Hoy en Cuenta Final, no hay más lugar. Censo Penitenciario reveló alta sobrepoblación en cárceles. Vuelve en forma de fichas. Dionisio Amarilla recurre a la justicia para recuperar su banca. Nadie le avisó. El Intendente de Emboscada no autorizó construcción de penitenciarías. Y como hoy nos juega la albirroja, esperamos que nos estén acompañando allí del otro lado. Soy Camilo Soares. Hola, buenas noches. Soy Felipe Goroso. ¿Cómo le va? Pasamos el partido de ayer. Bienvenidos. Cuenta Final, zona sin filtro. Vamos. Recomendado. Así mismo, señor. No hay más lugar. El Senado Penitenciario reveló alta sobrepoblación en cárceles. Por eso, el senador Fernando Silva Fazzetti presentó un proyecto de ley que modifica artículos del Código Procesal Penal. En el documento se habla de la sobrepoblación y el hacinamiento causado por el abuso de la prisión preventiva. ¿A qué? El 75% de los reos en nuestras cárceles en todo el país no tienen condena, señor o señora Camilo Soares. Uno de los motivos, no es el único, aparte de lo que sabemos de la mora judicial, el expediente que está dormido, irresponsabilidad de los defensores públicos, una cantidad de cosas que podemos citar y va a terminarse antes, en dos o tres semanas vamos a terminar de hablar del problema. Uno de los problemas principales es el abuso que hacen jueces, incluso también algunos fiscales, de la prisión preventiva. Se convirtió en casi, lo que era una excepción, se convirtió en la regla. Esto, en el 2011, se incrementó, explotó, digamos, se sobredimensionó por un cambio, por una modificación que se hizo al Código Procesal Penal, donde se elevó a categoría de crimen, unos X delitos, uno de ellos, el tema de la violencia doméstica, y eso hizo que realmente se rebase toda la capacidad penitenciaria. Ahora se plantea volver eso a foja cero y a ver como una propuesta de cuánto influye eso para tratar de bajar un poco el hacinamiento que tenemos en las cárceles. Números más, números menos. En torno a 17.500 reclusos tiene todo el Sistema Penitenciario Nacional en este momento. De ellos, señor, señora, aproximadamente unos 12.000 y tantos no tienen condena. Están nomás allí esperando a ver qué pasa con el proceso. El Sistema Penitenciario Nacional tiene capacidad establecida para unos 4.300 reclusos. Hoy tenemos casi 17.000. Pero de esos 4.300 lugares que tiene el Sistema Penitenciario Nacional, ¿sabe usted, señor, señora, que solamente 3.800 reclusos tienen condena? Es más, en el Sistema Penitenciario paraguayo, aunque usted no lo crea, como diría Ripley, sobran 500 lugares. Pero nuestro presidente de la República sabe qué dijo ayer. Este será el gobierno que más cárceles va a construir. Yo esperaba que diga, el que más escuelas o más hospitales va a construir. ¿Vos sabés, Camilo, que es hora que nosotros como sociedad nos planteemos? Porque, a ver, vamos a lo de noche, al partido. El fútbol siempre sirve para algunos ejemplos. A todos los que están ahí detrás de cámaras, nos están viendo, a los que están en sus casas, a lo mejor con un vasito de whisky o una gaseosa, nos están mirando a nosotros. Todos tuvimos, yo también tuve ganas de mandar los presos al que manejaba el bar, que estaba sentado ahí manejando el bar. A Sampaio, que fue el referee, a todos los que queríamos mandar presos, ¿verdad? Porque no cobró algún penal, porque no le echó a la Armani, y miles de motivos. Eso mismo pasa en nuestras rondas que van a rondas de asado, rondas de cerveza, rondas de políticos, rondas de grandes líderes nacionales donde dicen que se vayan todos presos. Y también pasa en el barrio, cuando surge algún incidente entre vecinos. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos que preguntarnos, Camilo, y acá la pregunta que quiero lanzar a los televidentes. ¿Queremos una mejor y más justicia o queremos más y mejor justicia? ¿O queremos más presos en las cárceles? Porque, señor, señora, eso uno no implica a lo otro. Que nuestras cárceles estén rebosadas no implica que tengamos mejor justicia. Es una concepción errada. Porque el hecho de decir como sociedad que se vaya preso a prender, en realidad lo único que hace es mandar a inocentes, a que sean recluidos, a que tengan un posgrado en delincuencia o que se conviertan en soldados del PCC o del clan Rotella. Eso es la realidad ahora, ¿verdad? Lo que mucha gente denominaba en estos días con el nombre de populismo penal o demagogia para saciar la sed de sangre que tiene una sociedad sedienta de justicia donde cuando ve una situación que le molesta dice cárcel, cárcel, cárcel. Como si la cárcel fuera la solución a los problemas. ¿Sabe cómo es? Es como tirar la basura bajo la alfombra. Lo que estamos viendo hoy en día es que con un montón de gente en las cárceles que no tienen condena y que pueden terminar siendo absolutamente inocentes de aquello que se les acusan, lo que estamos haciendo es alimentar al monstruo. ¿Sabe por qué, señor, señora? Porque las bandas de narcotraficantes se apoderaron del sistema penitenciario paraguayo y aquella persona que entró o por algún problema de tránsito o por algún problema menor es estigmatizada, pierde el trabajo, no tiene cómo sustentar a su familia y ¿sabe qué hace? Recibe la protección de estas bandas de narcotraficantes. Recibe alimentación de estas bandas de narcotraficantes. Cuando sale del penal se volvió un profesional. Una buena persona termina siendo objeto del reclutamiento de estas bandas. Estamos reventando el sistema por la sed de hambre. Esta es una llamada de atención a la dirigencia política nacional. La dirigencia política nacional tendría que con valentía no comportarse como el Poncio Pilato que ante la multitud que le pide sangre, cárcel, cárcel, hace simplemente lo que la multitud le pide. La Constitución Nacional establece claramente algo y tiene que cumplirse. Romper un poquito el molde, porque en teoría se había pasado otro tema cuando vos cerraste el debate. Pero hay un tema más, una pata más, señor, señores. La prisión preventiva y el poder mediático. La criminología mediática. Los medios también tenemos que hacernos un poco responsables o ponernos a agarrar nuestra parte de responsabilidad cuando insistimos, insistimos, insistimos que fulano tiene que ser preso. Y tiene que estar preso. ¿Y dónde están las pruebas? Y tiene que estar preso. Y después a los jueces y fiscales que no se bancan tres o cuatro tapas, que están así los jueces y fiscales. No, no, ya me publicó allá el diario, está allá en el centro, te dice, ¿verdad? No me publicó el otro, no sé de cosas. Y chuchupán ya no es fiscal, ¿cuera? Y chuchupán ya no es jueces, ¿cuera? No se aguantan tres tapas, Camilo. Y entonces el tipo se va a encarnar y termina con prisión preventiva para saciar la sedesana en lo que nos decía Camilo. Y es pio culpable. Y no sé, vamos a ver después si es culpable. Se va a comer durante unos cuantos años, ¿verdad? Y con suerte va a tener un buen abogado. Si no, un defensor público que a lo que dio es grande, ¿verdad? Vamos al siguiente tema, por favor. Siguiente tema, señores. ¿Vuelve en forma de fichas? ¿No? Dionisio Amarilla recurre a la justicia para recuperar su banca. En su planteamiento solicita como medida cautelar suspender los efectos de su destitución y volver a su cargo de legislador de la nación. Él mismo fue acusado de supuesto uso indebido de influencia en una licitación para el Instituto de Previsión Social IPS. El problema es que hace pocas semanas, cuando nosotros asistíamos impávidos a lo que pasaba en la Cámara de Senadores, una larguísima y maratónica jornada donde se le saca la investidura. Eso significa, aquel senador que fue electo por el voto popular pierde la condición del senador por la decisión mayoritaria de su colega, Dionisio Amarilla, acusado en ese momento de tráfico de influencias. ¿Tráfico de influencias dónde, por qué y para qué? Con una empresa que ganaba una licitación para proveer seguridad privada al Instituto de Previsión Social. La pregunta que hoy se hace, Dionisio Amarilla, permítame ser abogado al diablo, la siguiente. Muy bien, me echaron por tráfico de influencias porque supuestamente había un curro en el IPS con la licitación de seguridad privada. Pero tengo una pregunta, ¿por qué continúa todavía el presidente del IPS? Porque esa empresa que tuvo que ser cancelada la licitación nuevamente se presenta. O sea, están todos y solamente falto yo. Claro que Dionisio va a decir, ábranme las puertas del chiquero de Quiero Volver. Yo soy coleccionista de figuritas del álbum, ahora tenemos la Copa América. Esa figurita no tenía, la figurita nueva, no sé. Hasta ahora no me vino, compro los sobrecitos, nunca me vino la figurita del senador Amarilla. Yo había reclamado a la empresa que hace el álbum, ¿verdad? Por eso que más que fichas son figuritas. Pero, a ver, esta acción judicial que plantea el senador Amarilla no es un tema menor. Puede sentar un precedente importantísimo para muchos otros senadores, para muchos otros diputados, para muchos otros políticos que pasaban por lo mismo. Es un tema que le va a quemar las manos a la justicia y quiero ver cómo va a resolver Camilo Suárez porque no es un tema menor. Porque desde el punto de vista, algunos podrían decirse no, yo tengo derecho a reclamar. No se respetó, le dio proceso. Esa famosa discusión si es un proceso político o si es un proceso jurídico. Yo fui, Amarilla puede decir, yo fui perjudicado a mis intereses, la, 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 ¿verdad? Y bueno, el cuestión es que la justicia es cómo resuelve. De vuelta, vamos a ver la valentía, el coraje de los jueces y fiscales acá. Te quiero informar, Felipe, a vos y a todas las audiencias que tengo informaciones que la Corte Suprema de Justicia ya trazó su hoja de ruta para resolver este problema. Ya tiene la estrategia, tomó el caso Amarilla y va a resolverlo de manera rápida y contundente. Contrataron los servicios de una carpintería para que le haga un cajón gigante, grande, 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 para que vaya el expediente al cajón, allá para ser cajoneado. Así va a resolver la Corte Suprema de Justicia. ¿En la oscuridad o ese? No sé, a lo mejor una luz tenue. Oscuro y profundo. Será guardado en el cajón, en el cajón. No, van a cajonear este expediente. Al babundo de los recuerdos. No van a resolver nada. Pero hablando de resolver. ¿Tema siguiente? Resolvamos lo todo. Hablando de resolver. ¡Nadie le avisó! El intendente de Emboscada no autorizó construcción de penitenciarías. Silvio Peña manifestó que tenían conocimiento de la intención del gobierno de hacer dos penitenciarías en la ciudad, pero que hasta el momento no existe ningún tipo de acuerdo para que se lleven a cabo las obras para 10.000 internos. Parche. Parche y más parche. Impredición, improvisación. Podemos seguir con los sinónimos que quieren. Estas son las consecuencias cuando uno se ve en una crisis real, en un drama penitenciario, sale desesperado a dar un intento de respuesta, a devozar una respuesta, un garabato de respuesta, y después tener la realidad. Porque lo que hicieron fue salir a dar una respuesta para tratar de calmar un poco las aguas, tratar de calmar lo que le quemaba las manos al Poder Ejecutivo con el tema del drama penitenciario que se llevó puesto a 10 reos, a 16 heridos, a dos directores de un justicio sin trabajo y una cantidad de gente más. Lo que vemos ahora es la realidad, un plan, plan entre comillas, que ahora después bajaba la realidad y dice un intendente, hey, a mí nadie me avisó, hermano. Vos no pueden ir a poner cárcel en mi ciudad si no me avisabas por lo menos, ¿verdad? Hoy en la mañana me tocaba entrevistarles al intendente de Emboscada. Peña. Y le preguntábamos cómo viene la mano al tema de la cárcel. Quieren hacer unas cárceles para 10 mil personas. Ya tenemos aquí la penitenciaría de Emboscada. Tenemos problemas de camino, problemas de salubridad, problemas que no hay reactivos para hacer algunos test de ciertas enfermedades y nos piden a la municipalidad que les ayudemos y tenemos que ayudarle porque mucha gente que es aquí del pueblo trabaja allí y se expone también a ser contagiada. La situación en Emboscada es la siguiente. Según el Ministerio de Justicia y Trabajo que ha anunciado con bombos en platillos la construcción de este penal de máxima seguridad en Emboscada, el intendente nos dice pero yo no sé absolutamente nada. Revisa su teléfono y ve que no tiene ni siquiera un WhatsApp del ministro. Pero el ministro está anunciando que allí se va a construir una cárcel. Alguien no le está avisando a alguien. Lo cierto y lo concreto es que hay solamente 3.800 personas con condena y quieren construir una cárcel para 10.000 personas. Para colmo, no le avisan ni al intendente de la ciudad. No, lo que están haciendo acá es salir a sacar el pecho y con la banderita y no sé ni el bombo y los trapos y decir voy a hacer el gobierno que más cárceles construya. ¿Dónde pico se ha visto que ese es un valor para un gobierno? Al contrario, yo sentiría vergüenza y es un fracaso como sociedad, como Estado, como gobierno. Y encima, la solución es más cárceles. Encima, Camilo, nos pueden construir media cuadra de ruta, hermano. Van a construir tantas cárceles, voy a pico. No, pero la ruta pues es así. Pero nos pueden construir media cuadra de ruta, hermano. Hoy inauguraron una pintura de la ruta, no sé qué decir. Las cárceles estarán asfaltadas, así que tranquilos que enseguida estamos con más Cuenta Viral. Estamos en Canal 15 de Claro. A partir de hoy, señoras, señores, bienvenidos. Vendimos con Cuenta Final. A la amistad, sí, a la amistad, no, no, estamos en el puente de la amistad, sí, señora, señor. Sí, te digo, estamos también por Canal 12 de Tigo, Canal 15 de Claro TV y Canal 8 de Copaco. Estamos por todos lados. Todos lados pregunto una cosa, quiero que me respondan así con sinceridad. Todos lados, aquí nomás o también esto podría llegar a verse en el exterior? Internet. Bueno. Gente, hay muchísimo internet. Si se puede ver, si se puede ver en el exterior, antes que pongan el Tweet del Día, yo me quiero tapar la cara, por favor. No, fue horrible. Pónganme. ¿Por qué? Pónganme. Manda el Tweet del Día. Veamos el Tweet del Día. El diputado nacional Miguel Tadeo Rojas le pidió al presidente de Colombia una manito para que Paraguay clasifique a los octavos de final de la Copa América. Arroba Iván Duque. Así como somos hermanos entre Paraguay y Colombia, presidente, haz que la selección de Colombia nos dé una mano y podamos clasificarnos los dos a la Copa América. Nos merecemos, por favor. Por favor. La primera es borra ese Tweet y la segunda es que la vuelva a borrar. ¿Terminaste, Pedro? No, pues que soy Pablo Escobar. ¿Cómo que, Pedro? ¿Terminaste? No se haga. Seguí con la maquinita, papá. Este... ¿En serio, Felipe? Le hackearon su cuenta al diputado. Diputado nacional le escribió al presidente de Colombia y además le pone haz, le dice. ¿Pero por qué cuando un presidente tipo Nayib Bukele haz que la selección de Colombia? ¿Por qué cuando un presidente Nayib Bukele ordena y desordena por Twitter? Es cool. Ahora un diputado colorado hace trozándole la mitad. Cierto. No, no. Vamos a igualar. Lo mismo que le aplaudan a Nayib Bukele. Que, ay, no sé qué. Qué cool el presidente. Innovador. Claro, qué innovador, chau. Qué tendencia. Qué proe, boludo. Claro, qué onda, loco. No, pero son colorados y diputados hay que trozarle. Cierto. ¿Sabes qué será? Estoy cansado del doble discurso, hermano querido. Estoy cansado del doble discurso. Está bien, papá. El tipo le pidió ahí jugó un poco con Twitter. No pasa nada. Acá es lo que es el problema. Pues cómo no. Tiene toda la razón. ¿Cómo? Ah, mira un poco. Responde el presidente colombiano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues hazte una... No. Algo que tenía que ver con la mano. Perdón, perdón. Pues cómo así tan bravo. No puedo oler. Vamos al siguiente bloque, por favor. Ya estira un cafecito. Esto va a estar y nudo, después nos quejamos, ¿viste? El bloque preferido de este dúo dinámico. Lo bueno, lo malo y lo gracioso. Me para de emocionar este segmento. Arrancamos con lo bueno. ¿Os parece? Beluquera ofreció corte a 5 mil para los campesinos y se llenó de clientes. La dueña de la bloquería tenía que estar en una de estas charlas que siempre tenemos de esos innovadores, esas charlas que solemos ver de gente, ¿cómo se llama esto? Gente que se anima, gente que quiere construir empresas nuevas, de nuevos negocios, de cosas que están llenas de gente que nunca manichó ni una gallinería. Esta señora hizo, vio un potencial de negocio, un nicho, un segmento de público que tenía y agarró, hizo un buen laburo y ganó algo de plata, papá, porque seguramente hay que decir también que parte de la movilización campesina también complica los negocios en la zona porque está toda cerrada esa cantidad de manzanas y complica, pero eso son realidades. Entonces digo, ya que tengo acá un mercado cautivo, digo, vamos a ganar un poco de plata. Yo aplaudo lo que hizo la señora. Yo también quiero decir que hoy aquí en el programa las residentes a la siesta trataron este tema y realmente es admirable y hay que felicitarle a la gente de esta peluquería que cuentan lo siguiente, llegan al negocio, llegan a la peluquería, estaban los campesinos apostados allí y le dicen de corazón, estas peluqueras le dicen a los campesinos, nosotros también somos laburantes, nosotros también trabajamos y si es que no atendemos, nosotros no tenemos ni para otro pasaje ni para el agua. Se ven como trabajadores los dos, los campesinos, campesinos, la señora trabajadora y le dice vamos a ayudarnos. Entonces allí ¿qué hacen desde la peluquería? Le dan un servicio y una ayuda a un montón de gente que está apostada en la marcha y la gente que está en la marcha también está yendo allí. Pero mira, sí, una oportunidad de negocio pero también hay que decir que están ya haciendo una acción solidaria porque decía, contaba a esta peluquera que es tan triste verle a un montón de gente pobre, humilde que viene a reclamar justos reclamos, a la gente le puede gustar o no gustar, yo creo que son justos reclamos y decía algunas mujeres, algunas señoras que ni siquiera tienen donde higienizarse, no tienen ni siquiera zapatillas y conseguía con otros clientes de la peluquería que sí tienen más recursos ayudarle solidariamente a esta gente, así que de mi parte felicitaciones y a seguir este ejemplo. Aquella famosa empatía que a veces tanto nos falta también como, sobre todo como Azunceno porque somos medio argeles de Azunceno. Así mismo. Incluso algunos pagaron con mandioca y algunos productos. Pasamos a lo malo, ¿les parece? Veamos. Sí, miremos lo malo. El bar trae cola. Ah, no. APF reclamará a la Convibol las jugadas polémicas. Mal momento, niepra. Atención. ¿Cómo reclamará? No, no, pero ya. ¿Cómo reclamará? Pero presentó anda y prende fuego todo hermano. No, espera. Felipe. ¿Cómo reclamará? Felipe, Felipe. Tienes que somos una delegación diplomática somos. ¡Quieto! Felipe. Nos robaron ayeros. Nos robaron ayeros. Puso huevo. Tiene que estar afuera Otamendi y Jorati. Jorati, Jorati, el arquero. Tranquilos. ¡Ey! Se va a descomponer detrás de esto. Tiene que estar imputado. Ey, estamos al aire. Tiene que estar imputado también. Imputado al arquero de Argentina. Tiene que estar todos presos, tipo. Pobre tipo, yo dije. Pobre nervioso. No quiero entrar a discutir eso. Quiero saber una cosa, Felipe. Me voy a poner en ese camino. Ayer a esta misma hora era el partido para ver a Argentina. Estábamos haciendo el programa. Sí. ¿Cómo vos sabes de todas esas cuestiones? ¿Vos no estás atendiendo este programa? No. O sea, ni vos viste tu propio programa, Pio. Papá. Ni nuestro querente. ¿Vos no puedes caminar a comer chicle al mismo tiempo? No te transfieres a mí tu inutilidad, papá. Epa. Pobre tipo, seguimos con el tema. Pasemos a la siguiente, por favor. Para la gente del bar. Vamos a lo gracioso. Alerta de que el uso de SmartPol está provocando el crecimiento de un cuerno en el cráneo humano. Ya lo decía Augusto Robasto, el hueso perdido. Ah, no, Helio Vera era, perdón. ¿Qué digo a la literatura? Como si no hubiesen suficientes motivos para tener cuerno. Ahora también es culpa del celular. Dicen que el cuerno es más grande cuando tienes un celular más caro. Cuanto más grande el teléfono, más caro es el cuerno. Eso dice el teléfono. Se puso colorado, ¿verdad? Señor, señora, esta parte de la publicación no pusieron. Censuraron, porque Camilo pidió. ¿Cuánto cuesta tu teléfono, Felipe? El mío. 100 dólares con suerte. ¿Y el de Camilo? 3 mil dólares con lo mínimo. Ahora me queda todo más claro. Me queda todo más claro. Ingrid. Gracias por el regalo del teléfono. Vos me regalaste el teléfono. Venimos enseguida, dale. Pausita. Ya volvemos con Cuenta Final. Ahí estamos con más aquí en Cuenta Final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.